Estamos de vuelta con más contrastes, juventud con Maduro a la victoria es la etiqueta que ya está allí en las redes sociales, arroba BTV Canal 8 y arroba BTV Contrastes. Gracias por su participación. Ahora nosotros queremos compartir con ustedes un reportaje especial que nos abra sobre esa jornada nacional de inscripciones al voluntariado de la Misión Nevado. Estas inscripciones se dieron en Yaracuy, Carabobo y Aragua. Vamos a verlo. Termina el primer registro nacional de la Misión Nevado. Nosotros quisimos que tú lo vieras en varios estados del país. Comenzamos desde la Plaza Sucre del municipio de Independencia en el estado de Yaracuy y tú lo ves a través de Venezolana de Televisión. Nos encontramos aquí en el municipio de Independencia del estado de Yaracuy y específicamente en la Plaza Sucre donde estamos llevando a cabo lo que es la inscripción de la captación de registro de voluntarios y voluntarias de la Misión Nevado con el fin y el objetivo de captar a los voluntarios para conformar el colectivo Nevado de acá del municipio de Independencia. Lo que te piden es tu nombre completo, tu número telefónico, un correo electrónico y si tienes experiencia con los animales de la calle, si tienes algún refugio o si recoges la calle. Pero yo soy de la parte Chivacoa, Urachiche, Yaritagua y Sabaná de Parra. Y ayer fueron los días de inscripción allá. Sí se ve bastante voluntario registrándose, pero a medida que la misión vaya creciendo y abarcando otros espacios, son tus mejores amigos, son los que realmente sienten cuando tú estás triste, que tienes algo, ellos lo presienten. Y los míos por lo menos se montan en mi cama y están conmigo. Entonces pienso que esta misión viene a darle el sueño a muchas personas que les gustan los animales. ¿Por qué? Porque están en la capacidad, ya tienen cómo darles amor, buscarlos, tratar de acogerlos en sus senos, que es lo que queremos, o sea que las personas agarren esa conciencia. Mi nombre es Robert Marín, médico veterinario, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del Estado de Yaracuy y representante del proyecto de Arredentro Veterinario, que es una iniciativa que comenzó hace tres años por parte de este gobierno bolivariano, impulsado por el licenciado Julio León Heredia. Justamente, bueno, estamos acá nuevamente haciendo acto de presencia, apoyando a los que son los compañeros del colectivo Nevado del Estado de Yaracuy para impulsar todo lo que es la misión Nevado en el Estado de Yaracuy. ¿Qué te ha motivado aquí en que vierte como voluntario en la misión Nevado? Este, bueno, no hace muchos días estuve por allá por la negrita y vi un animalito que me causó mucho, me conmovió, pues, un zorro perro que ahí por allá y lo vi herido y dije, si así le pasara a este perrito le puede pasar a otro tipo de animales por aquí. Nos encontramos muy alegres, muy contentos y satisfechos, hoy en la Plaza Sucre del municipio de Independencia del Estado de Yaracuy, haciendo la jornada de registro de los voluntarios que quieren incorporarse al colectivo de la misión Nevado, nosotros como alcaldía del municipio de Independencia, nos encontramos, pues, muy sensibilizados con el tema de la protección a los animales y, bueno, hemos querido venir también a registrarnos y, sobre todo, a ofrecer el apoyo que necesita esta misión para avanzarnos. Bueno, estamos aquí con la señora Zayda Ziparelli. Ella ha donado un terreno de 3.000 metros, de más de 3.000 metros, para el funcionamiento de la misión Nevado. Yo quisiera que nos hablaras de este gesto. Bueno, este gesto viene porque a raíz de hace mucho tiempo, ¿verdad?, hemos sentido la inquietud de darle apoyo a esos pelinos y caninos de la calle, ¿verdad?, que están en situación de calle. Y ya que se presenta esta oportunidad, ¿verdad?, de esta misión, bueno, con mucho gusto yo he decidido donarlo, porque esa es mi labor, pues, que me la paso luchando en la protección de los perros de la calle. Hemos tenido mucha receptividad desde las 8 de la mañana, ya llevamos inscritos hasta estos momentos, hasta esta hora de la mañana, llevamos inscritos 160 personas, ¿verdad?, estamos contando con el apoyo de Barrientro Veterinario, el apoyo full de la Alcaldía Municipio de Independencia, el compañero Pedro, este, Notillara Digital, que también es un medio, eh, noticiero digital, que nos está cubriendo todos los espacios. Y, bueno, muy agradecida con las personas que se han tomado esa virtud y ese entusiasmo en el llamado que se les está haciendo. Nosotros estamos comprometiéndonos a que en un plazo de 30 días vamos a tener funcionando un consultorio veterinario para que la misión, bueno, pueda cumplir parte de su trabajo, de su tarea. Y, bueno, estamos recibiendo también, de manera muy satisfecha, también, una donación por parte de la señora Cifarelli, que está donando un terreno de más de 3.000 metros cuadrados, para que pensemos allí en desarrollar este centro de atención integral a los animales. Seguimos aquí en Yaracuy, nos vinimos para la Gallera Cultural, nos acompaña Pedro Blanco, mejor conocido como Cacayara, de Dame Pamatala. Pedro, cuéntanos un poco sobre este espacio. Bueno, hermano, este es un espacio, como, bueno, como ya vienes diciendo, era una gallera, se prestaba para el maltrato animal, en primera instancia los colectivos culturales, organizados, de los movimientos artísticos, empezaron a trabajar en el rescate del espacio, en este caso, el colectivo Simbiosis. Luego se sumó el colectivo de Dame Pamatala, y de esta manera se fueron integrando y distribuidos, que, bueno, que termina como que darle el puesto que realmente amerita este espacio, como lo era una antigua gallera. Hoy en día es sede comunal, valores creadores del pueblo, una sede de cultura. Nosotros hemos recibido amenazas de parte de los galleros, hay que reivindicar eso y tomar en cuenta que esta es una lucha que no ha sido fácil, compañeros y compañeras que ven este programa, porque, bueno, la asociación de galleros de acá del Estado ha estado mandando anónimos, anonimatos, nos ha estado amenazando con otras personas. Nosotros realmente lo que venimos acá es sembrar acá un espacio de paz, un espacio recuperado por la misión Nevado y por todos estos colectivos que hacen vida artística y cultural. Seguimos con la misión Nevado, ahora en el Estado de Carabobo. La misión ha sido muy buena, se ha tenido mucha receptividad, hemos sido varios colectivos que estamos apoyando a la misión Nevado, en este caso mi persona pertenece a la Organización Semillero de la Patria, donde nosotros estamos apoyando a la misión Nevado, basándonos en el quinto objetivo de la patria, que ahora es ley, para así poderla impulsar y ayudar a la inscripción masiva de tantos colectivos que hacen vida ecológica y ambientalista en todo el Estado de Carabobo. Vengo a la jornada para desparasitar y a la loma de la vacunación para la perrita. ¿Qué piensa sobre la misión Nevado? Es excelente porque ya aquí en Venezuela hacía falta que le dieran más importancia a los animales. ¿Se van a querer como voluntario? Sí, inclusive para eso ahorita. ¿Qué opina usted sobre la misión Nevado? Estamos aquí vacunando y desparasitando a los animales, esto es inicialmente, luego vamos a proceder a continuar las jornadas en otros sectores y municipios. Vamos a ir, estamos aquí en las plazas Bolívar y después vamos a ir a los sectores rurales. Aragua. Se han acercado muchas personas a registrarse, de verdad aquí en el Estado de Aragua. Pensábamos que íbamos a tener mayor afluencia de médicos veterinarios. Todavía, bueno, le hacemos la invitación a que se puedan seguir registrando. El registro no va a terminar aquí esta semana. Los colectivos van a seguir haciendo los registros en sus diferentes estados. Y de verdad muy contentos porque incluso personas que se registraron esta semana ya están trabajando con nosotros hoy aquí como voluntarios. Estamos acá apoyando la misión Nevado y bueno, hay que seguir la lucha de Chávez. Si decimos Chávez vive, la lucha sigue. Bueno, no solamente hay que decirlo, hay que hacerlo, señores. Así que bueno, todos apoyar la misión Nevado. La experiencia ha sido muy exitosa porque la misión Nevado ha logrado canalizar el trabajo de una u otra forma, de fundaciones, de proteccionistas independientes que tienen 10, 15 años trabajando. Y de una manera muy positiva se ha logrado la unificación de todo ese esfuerzo que podemos ver hoy precisamente en este día, la manera como todos están trabajando en conjunto por una sola voz, por la voz de los animales. Estamos aquí, bueno, dándole todo el respaldo a la misión Nevado. Primero como gobierno, ¿no? Parte de nuestra responsabilidad política, asumir este lineamento nacional, ¿ok? Y por supuesto la atención, el derecho de los animalitos, las mascotas, como parte de la sociedad, visibilizarlos como seres vivos, ¿no? Es importante, ¿no? Aplicar permanentemente lo que es el pensamiento socialista. Es un principio, una encomienda, una tarea del comandante Chávez y que para nosotros como bolivarianos debe ser obligatoria. Y por supuesto sumarnos, sumarnos también como voluntarios. El día de hoy, vengo aquí con mis hijas, con sus mascotas, también a inscribirnos, a cumplir con su mascota, vacunarla, la esterilización, a sumarnos en la misión Nevado como voluntarios y actuar en cualquier instancia, en cualquier espacio, en función a los derechos de estos animalitos, como parte de la sociedad, sumarnos a una misión por la vida en un momento emblemático, en el que el llamado nacional es justamente eso, ¿no? Sembrar valores, sembrar amor, buena convivencia, el movimiento por la paz, por la vida y estas acciones conllevan y suman indudablemente a todo lo que es el movimiento por la paz y por la vida. Aquí vinieron bastantes pobladores y pobladoras. ¿Cuántos perros y gatos se llevaron ustedes adoptados? Bueno, unos cuantos. Seis en total, ¿eh? Seis en total y los que faltan. Estamos apoyando como institución a la misión Nevado, subordinado a esta misión a los intereses del pueblo, del colectivo Nevado. En estos momentos se está concluyendo, empezamos un registro del 2 al 9 y se está concluyendo en el día de hoy con desparasitación y vacunación de mascotas. En estos momentos tenemos 8 puntos, estamos vacunando en 8 municipios, empezando aquí con el municipio Girardón, Libertador, Mariño, San Casimiro, Sucre y San Sebastián. Venezolano, de pura cepa, yo soy, 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 venezolano, trago en mis manos el aroma del sabor. Estoy impulsando en la mañana de hoy y culminando la fase de inscripción, el registro de la misión Nevado. Estamos apoyando a cada una de las mascotas en cada uno de sus hogares en el municipio Libertador. Ya tenemos una cifra de inscritos, de voluntarios, de 394 miembros, al igual que ya hemos recibido animales en adopción, personas que han venido y han adoptado una mascota. Y de igual manera superamos la cifra de 130 vacunados en la mañana de hoy. Pues es la primera fase de esta misión, una de las más hermosas, donde nuestro amor es infinito para demostrar esta mascota y este municipio Libertador presente al lado de su gente, al lado de una organización, no solo de esta misión, sino que también al lado de la cultura. Aquí en el municipio Libertador, Estado de Aragua, estamos haciendo una jornada de vacunación y esterilización para perros y gatos. Ayer estuvimos haciendo una jornada de baño para los perros de la plaza de aquí de Bolívar de Palo Negro y esperemos tener una pronta jornada de esterilización. Muy buena, la gente se movió, hasta superaba mis expectativas de que la gente que se iba a inscribir aquí. Bueno, la jornada va excelente, gracias a Dios. Ya llevamos 250 personas vacunadas, 15 perros dados en adopción, ya casi 8 gatos dados en adopción, se han desenvuelto demasiado bien, ya hemos vacunado a todos los perros del pueblo, de las plazas, de todos los sitios. Muchísimas gracias a Ronald Muñoz, qué buen recorrido, además excelente jornada de inscripción a ese voluntariado que asume el compromiso con la patria a través de nuestra misión nevado.